Buenas tardes, hemos andado muy perdidas, pero... Ya regresamos. Ana Sofía estuvo un poquito mal, este... Pero creo que ya está mejor ustedes. Hija. Ana Sofía. Ay, mi amor. Les quiero enseñar mi manta de lactancia, vean. Está bien padre, es de B-MOM. Este, les voy a dejar aquí la cuenta. Me mandó este, me mandaron otra padrísima. Este, es una rosita. Se las voy a enseñar más al ratito en mi casa porque la tengo ya. Pero esta la traigo en mi bolsa. Y padrísimo porque, este... Porque me sirve mucho. Me sirvió bastante, batallaba mucho. Y ahora con la... Esta ya no, fíjense que me gusta porque me la pongo como si fuera un delantal. Entonces, vean. Así se ve de lejos. Y no se vean a Sofía. Y yo le doy de comer. Gracias. 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 Gracias.